Muy buenas, ayer compartí una foto de un lineal en un supermercado repleto de turrones polvorones mantecados a 3 de noviembre y puse debajo ya es obesidad que diga navidad en los supermercados varias personas me han contestado en diferentes redes sociales diciendo ya está este hombre amargándonos la vida, ni un turrón podemos tomarnos con la que está cayendo dos cosas, uno se puede alegrar la vida sin necesidad de recurrir a un turrón y yo creo de hecho que conviene y segundo, tú te tomas un turrón esporádicamente, pues bien, vale pero tienes que saber que es un producto que tiene muchísimo azúcar y que desde luego contribuye a las enormes tasas de sobrepeso y obesidad que tenemos en niños y en adultos y la obesidad precisamente es una patología que empeora el pronóstico del coronavirus tanto el sobrepeso como la obesidad así que vendría a ser algo así como decir, fíjate, ahora que tengo cáncer de pulmón ya ni un tabaco me puedo tomar, precisamente ahora que tienes cáncer de pulmón es cuando menos deberías fugar, pues ahora que hay estas enormes tasas de coronavirus sería cuando más deberíamos cuidar nuestra alimentación Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!